La Mujer Contemporánea La Mujer Contemporánea La Mujer Contemporánea Un latido Un corazón de brillantina en el suelo Un túnel Un corazón de brillantina en el suelo Un túnel, la línea, fisura Esa luz Dicen que quieren cambiar el mundo Dicen que quieren salvar el planeta Yo digo, bailemos en esta nebulosa de dióxido de carbono Transformémonos en el producto descartable de esta civilización contemporánea plastificada Mejor si nos convertimos en maniquíes Maniquí Con este olor a perra en mis manos Transcribiendo las horas, los días Tú lejanía, mi lejanía Con este olor a perra En mis manos Transcribiendo, transcribiendo Daniendo el asfalto de concreto Sí, escupo Escupo tu sucio beso Y así calando mi futil lengua Arrastro en mi piel Tu olor Escupo, escupo Y trago asperezas de este No sé qué Tu histeria imperativa No la soporto Me marcharé después de cogerte Y te dejaré tendido Con tu estupidez Me tomaré Me tomaré un bondi Y me alejaré Para que esto Siga su curso Siga esta nada Y expectante Observaré todo El exilio El exilio de la furia El exilio De tu carne El exilio De esta preyorativa expresión Con que todo esto Marca compases de soledades En el fuego interno De la pasión Incomprensible De la furia Cuero Creo que el ama es Cuero, cuero, cuero Ya No lo soporto Densidad Demasiada densidad Corriendo Corriendo, corriendo, corriendo Detrás de un amor Desgastando los pasos Desgastando el aliento Me agita el querer alcanzarte Y solo Y solo termino bailando En medio de las avenidas En medio de la calle En medio de la nada Tomada De tu mano Tomada de tu mano ¿Bailemos? No te animo No te animo Bailando en silencio Volver a llamar A alguien Y tanto papel Tanto papel Tanto papel Ahora entiendo Tus ojeras Alicia 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 Terminaste en una silla Tomando pastillas Agrada de un pucho Y otro pucho Terminaste enredada En camas ajenas Terminaste Siendo una mujer contemporánea Plastificada Y estos tacos No los soporto Tanta belleza Inseportablemente Densa Y las máscaras Que cubren La verdad Nada más Gracias De ahí Si supieras Lo bien Que trata una mujer Si Tuvimos aventuras Agitando la adrenalina Encuentros secretos Yo me enamoré De ese hombre Todo fue como un juego Terminamos siendo Piezas de ajedrez Cual paso Y movimiento Ponía en jaque mate Al corazón Jaque mate Sulfuro infernal Del desamor Ya pasó Estoy fuera De un juego Macabro Los perros Siguen esperándome En la vereda Como no tengo Alimento balanceado Les preparo Una olla De polenta Con vísceras De mí De mis De mis caminatas Por veredas Llenas de papel Calles Calles Con baches Profundos Profundo El sentido De todo lo que gira Hasta marearte Y que sabroso manjar Devoraron esos perros Con mis vísceras Y de nuevo Guantes amarillos En las manos Plástico Cubriendo la piel Para limpiar Limpiar Los pisos De una casa vacía De una casa vacía De una casa vacía